bienvenidos todos ustedes al taller de 87 de valores en el valor de hoy es la inspiración y como siempre antes de comenzar vamos a tomar unos minutos para reflexionar y reconocer cuál es la fuerza que guía mi vida es una persona o es una situación que me ha dado inspiración en el pasado y reevaluando nuevamente ese momento de inspiración o ese momento con esa persona déjame mirar el camino que llevo hasta el momento en el sendero de la vida qué es lo que me ha inspirado en este camino en este viaje en el sendero humano y me pregunto a mí mismo a mí misma he sido la fuente de inspiración para alguien más estoy seguro que la respuesta es que sí entonces desde este taller del día de hoy vamos a explorar este valor de la inspiración y también al nivel espiritual más profundo y con estos momentos de reflexión vamos a darle la bienvenida a todos los facilitadores a la hermana Anos a la hermana Chuty y también a todas las personas que están haciendo interpretaciones y gracias a los 40 participantes que han llegado a tiempo es bueno empezar a tiempo porque también tenemos un vídeo para romper el hielo y vamos a comenzar el programa llevamos 87 talleres hasta el momento bueno vamos a los a las personas que están haciendo las grabaciones también los quiero reconocer ellos siempre me inspiran a mí los participantes pueden abrir su vídeo y compartir y decirnos cuáles son las inspiraciones que han recibido abran el micrófono y pueden compartir y si otras personas quieren compartir les vamos a compartir vía email las diapositivas que estamos presentando yo sé que el silencio es una inspiración también pero es bueno si todos ustedes pueden compartir en la ventana del chat si los facilitadores quieren decir que fue lo que les inspiró del vídeo cada vez que requerimos el trabajo en equipo es mejor hacerlo en equipo la hermana Chuty dice que si estamos juntos y permanecemos juntos siempre alcanzamos el objetivo alguien dice que todos tenemos los mejores resultados cuando hay cooperación y alguien más dice que maravillosos videos cortos el poder de la resistencia se refleja cuando todos estamos juntos y esto es lo que la familia de los brahmacumar refleja también y laura dice que todo es más fácil cuando estamos unidos sin unidos sin unión no no tiene sentido no no tiene el mismo sentido y el hermano mario quiere abrir el micrófono y hablar todo es más fácil cuando estamos unidos en la misma dirección en la dirección del grupo completo dice el hermano han compartido bastante acerca de estar juntos y de trabajar en grupos y trabajar en grupos como seres humanos viajamos juntos y ha empezado al ya completamos el a la charla de él del viernes santo y del domingo de resurrección y le damos la palabra a la hermana anu en que nos ha inspirado es algo que siempre toca a muchas personas al mismo tiempo y que siempre es mejor trabajar juntos y siempre avanzar con mucho celo y ahora nos movemos a nuestro primer ejercicio las cualidades de la inspiración en las cuales reflejamos la inspiración cuando venimos juntos cuando venimos juntos y queremos ver las cualidades que traen esa inspiración y ahora vamos a reflejar a reflexionar en una persona en nuestra vida quien nos ha inspirado a través de sus acciones sabemos que las personas a nuestro alrededor nos inspiran y queremos reflejar en una persona que nos ha inspirado que ha sido muy distintiva y por eso estamos recordándoles ahora en este momento y mientras pensamos en esta persona vamos a reflejar en las cualidades de esa persona y en el patrón de su comportamiento y ahora vamos a poner un poco de música para ayudarles con la inspiración y ahora vamos a dejar un momento vital y ahora vamos a tener una visita Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué es lo que hace que esa persona te inspire? Por favor, abrir el micrófono y compartir. ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien quiere compartir? Hablo del proceso del silencio que me ha inspirado más Y les voy a decir que es, brevemente, estar en silencio Y consideras que tú eres el alma y que estás en el centro de la frente De entrar en el silencio profundo Y te desprendes del cuerpo y de todas las cosas de este mundo y de todas las relaciones Y el último es el silencio de la muerte Te consideras que ya no estás en el cuerpo Que has dejado el cuerpo Y aquí en este estado es cuando recibes los poderes del alma suprema Y aquí es donde recibes la verdadera inspiración Muchas gracias, muchas gracias, muy hermoso todo lo que has dicho Esto es parte de la espiritualidad que practicamos en los Brahma Kumaris ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es el motivo de mi existencia? Es muy hermoso lo que has compartido Con la hermana Gita en OEDC Gracias por compartir ¿Alguien más quiere compartir? Los cuatro estados del silencio Que compartió el hermano Bridgepal Estamos compartiendo la resiliencia ¿Alguien más quiere hablar y compartir? Gracias, Anu Hemos reflejado en los videos Especialmente por todos los hermanos y hermanas Que trabajan en el área de la salud Esto nos ayuda mucho a estar inspirados Y a saber qué es lo que nos beneficia Cuando sabemos de qué Entonces esto es una cosa que yo quiero compartir aquí Desde el background médico Tengo todo lo que han compartido los demás Todo el conocimiento El conocimiento de 5.000 años Así sea un paso Un segundo Todo ayuda Muchas gracias Muchas gracias Senum Sí, esto es algo que los Profesionales de la salud Traen a este programa espiritual Ellos han tenido experiencias diferentes de la vida Y cuando escuchamos a todo Todas las cosas que pueden compartir Recibimos inspiración Que nos ayuda a progresar Muchas gracias Manuel Brother Who is our Portuguese translator Saying Some students from this institution Of Brahma Kumaris Inspired him Because By seeing How they are making their transformation In such a beautiful and inspiring way El hermano portugués El hermano Manuel Dice que a través de coraje Se necesita estar comprometido Se necesita el amor En la aceptación En no tener juicios Y de esta manera Sucede la transformación Gracias hermano Manuel ¿Alguien más quiere compartir? ¿Quién te ha inspirado? Como el hermano La semana pasada Brahma Bhava Es la inspiración para todos Todos tomamos la inspiración De Brahma Bhava Ellos te inspiran En cómo ser O cómo no ser A veces necesitas Tengo que aprender algo De esta persona Si vemos una gente Que tiene un comportamiento Que no nos inspira Sabemos que no queremos ser como ellos Hermana Denise ¿Qué quieres compartir? Hola Recientemente me reconecté Con una persona de la universidad Y antes de esta sesión Aquí Me di cuenta Que lo que me inspira De esta persona Es que esta persona Me llevó A lanzarme En paracaídas Su coraje Su entusiasmo De la vida Su dulzura Al mismo tiempo La humildad Este coraje Y el entusiasmo Y este Gozo interno Que esta persona Expresa A todas partes Que va Y su actitud De que todo lo puede hacer Y esta es la Persona En la que pienso Cuando pienso De inspiración Es increíble La parte de paracaídas Suena muy maravilloso ¿Quién más quiere compartir? Quiero decir algo más Para una de las cosas Que escuché Del doctor Prasham Como las La La semilla Toma La El abono A su alrededor Eso es como La raíz Se forma Eso me inspiró Realmente Cuando veo Que la gente No se comporta Bien En Ramakumari Decimos Bienvenidos A todos Porque no debo Olvidar Mis propias Cualidades Y habilidades Y esto es lo que Tengo Mucha inspiración Por nuestro Propio grupo Gracias a todos Por compartir Podemos mirar Tenemos El hermano Deepat Que está tomando El resumen Anotando Todo lo que Se ha dicho En la ventana Del chat Y verbalmente Entonces estamos Hablando Del Retiro espiritual En OERC En Delhi Donde Hemos Llegado A la Profundidad De la Inspiración Del silencio La Resilencia Resilencia ¿Cómo se dice Eso en español? Resiliencia Primero Inspiración Por nuestros Hermanos Y hermanas Que tienen Vida profesional En la industria De la salud Cómo nos Dan Inspiración Con sus Presentaciones Y con sus Investigaciones Y nos Explica Los beneficios De la Alekiraj Que Was Very Well Known Well The Diamond Merchant So He Inspires Each Of Us And He Inspires With So Many Like Wealth Of Qualities But The One That Has Come Up Algunos Estudiantes De esta Escuela De los Brahma Kumaris Ellos Están Las Personas Están Haciendo Transformación De una Manera Hermosa Inspiradora A Través De Tener Coraje Y De Estar Entregados A Es Al Trabajo Espiritual Y Brahma Baba Habla Hablaba De la Ecuanimidad Le damos La palabra Al hermano Manush Gracias A todos Por Compartir Y Ahora Nos Vamos A Sentar A Relajarnos Los Próximos Cuatro O Cinco Minutos Y Vamos A Entrar En Una Conciencia Más Profunda A En Nosotros Mismos Yo Soy Un Punto De Luz El Punto De La Conciencia Que Es Luz Y Como Cada Uno De Y Como Cada Uno De Ustedes Situate Trata De Situar En La Conciencia Del Alma En La Naturaleza De La Conciencia Del Alma Y Ver En En Este Silencio Pacífico Que Estoy Experimentando Y Ver Que En Este Silencio Pacífico Que Estoy Experimentando Este Momento En 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 Cada Momento De Mi Vida Está Ahí Siempre Para Inspirarme Y Ahora Necesito Entonarme En Esa Frecuencia La Frecuencia En La Que Vibra El Ser Supremo Esta hermosa Práctica De Ir Adentro De Nosotros Mismos Y Ser Introvertidos Esta Práctica Abre Mi Mundo Interno Y Realmente Obtengo La Inspiración De La Sabiduría Y La Práctica Que Existe Adentro De Mi Mismo De Mi Misma Estar En Soledad Que Se Lama Ekahant En Hindi Que Significa Sumergirnos En Las Profundidades Del Recuerdo Del Ser Supremo El Único Que Mi Único Quien Siempre Está Presente En Mi Vida Siempre Presente En Mi Vida Y Con Esta Técnica De Ir En El Silencio La Soledad Y La Introversión Puedo Profundizar La Inspiración Del Ser Supremo Y Ahora Nos Movemos A La Siguiente Actividad De Planeación De Acción Y Vamos A Seguir A El Siguiente Ejercicio Y Le Damos La Palabra A La Hermana Truti Una De Una De Las Cosas Que Hacemos En Los Brahma Kumaris Es Que Cada Vez Que Encontramos A Alguien Esa Persona Está Actuando Hace Una Reflexión De Lo Que Hay En Nosotros Si Estamos Inspirados En Nos Es Porque Tenemos Esas Cualidades Adentro De Nosotros Y Con Las Reflexiones Que Hemos Hecho Con El Rompehielo Y Con Esta Meditación En Esta Parte Del Taller Vamos A Reflexionar Cuáles Son Estas Mejores Prácticas Que Admiramos Estas Cualidades Que Ya Admiramos Cómo Puedo Asegurarme De Que Esto Es Más Prevalente Y Se Convierte En Una Inspiración Para Mí Misma Y Para Los Demás Ahora Y En El Futuro Entonces Podemos Tener Un Minuto De Reflexión Y Podemos Abrir El Micrófono Y Compartir Todo Lo Que Nos Gusta Los Demás Todas Esas Cualidades Existen Adentro De Mí Cómo Puedo Practicar Para Que Esas Inspiraciones Vuelvan A Salir De Mi Ser Interno A Flor De Piel En Todas Las Cosas Que Hago En Mi Vida De Ahora En Adelante Entonces Vamos A Tener Un Minuto De Reflexión En Minuto De Minuto En Minuto Minuto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Please go ahead. Gracias. Para seguirlo haciendo. Gracias. Thank you. And of course, for those who are not familiar with the Brahma Kumaris. Y para todos que no están, no son familiarizadas con las clases de la Murli de los Brahma Kumaris. Estas son las clases que recibió el fundador de la Organización de Dios en sus meditaciones. You see, the first and foremost is regularity and punctuality. Ser regulares, estudiar constantemente y ser puntuales. Esto siempre nos va a inspirar a venir a las clases de la Murli. Y después es mantenernos en el recuerdo del alma suprema. Y después recordar las siete cualidades del alma. Y estar en el recuerdo profundo. Y estar en el recuerdo profundo. Y estar en el recuerdo de Dios. Y este es el intente. Lo que vuelvo a repetir con el otro. Quien estoy recuerdo desde mi adolescencia. En suροes son las clases de la Virgen de los Brahma Kumaris. Lo puedo traducir porque está hablando en hindi. y no entiendo lo que está diciendo dice algo de que es importante estar en conexión con Dios y que Dios no está en el mundo Loki, que es el mundo de los seres humanos pero que él está en el mundo espiritual y cuando damos recibimos necesitamos darle a los demás muy bonito dice la hermana Chuty muchos puntos ahí voy a mencionar unos pocos llegar a tiempo a las clases estudiar y los dos pedazos de poesía que el hombre dijo necesitamos estar siempre a estar en el fuego del recuerdo y después está comparando el amor de la persona que construyó el Taj Mahal para su esposa y él compara su amor por Dios con esa con esa como se llama demostración de amor del príncipe que construyó semejante belleza arquitectónica mundial para otra persona linda linda dice que tengo mucha gratitud por todas las personas que están aquí en este programa todos los sábados anu dice estar desapegado de mi papel y de mi historia ver que todos somos almas y tener amor respeto y agradecimiento por todas las almas del mundo Lara dice algo en portugués que lo están traduciendo tener las cualidades darnos cuenta de que tengo todas las cualidades los poderes y las virtudes y que eso es suficiente para tener acceso a y son suficientes para que yo pueda alcanzar y desarrollar el autorrespeto y respeto por los demás y ahora tenemos el sumario de todo lo que las personas hablaron o escribieron en la ventana del chat estar desapegado de mi papel y de mi historia conscientemente estar en mi forma verdadera que es la forma de ser un alma un punto de luz consciente ver a todas las almas únicamente ver sus cosas positivas con sentimientos con sentimientos de respeto y de gratitud en mi corazón y en mi mente tener ser una persona pacífica que habla suavemente que siempre está llena de gozo tener respeto por los demás comportarme siempre de una manera respetuosa respetuosa y amorosa con los demás entender que muchas personas son mejores que yo y que muchos no son tan buenos como yo apreciar todos ayudar a los que necesitan ayudan únicamente mirar las buenas cualidades de los demás seguir adelante para darme cuenta de que yo tengo las cualidades los poderes las virtudes y de que no es suficiente poder tener acceso a estos ser regulares puntuales estar siempre en el recuerdo de Dios y en este momento le doy la palabra al hermano Manoj para el siguiente para la siguiente porción del programa parte del programa la siguiente parte del programa gracias a todos por compartir ya tenemos a la hermana Gita la hermana Angie también está aquí dice la hermana Anu y antes de darle la palabra a la hermana Gita y a la hermana de Nueva York vamos a leer los puntos más importantes del episodio 87 estos son los dos hermanos Eric Lerres el coordinador nacional de Canadá y el Eric Larson el director de los Ramakumaris en Nueva York y en los Estados Unidos todo empezó con la traición Moses es una figura inspiracional en la en las religiones monoteísticas y también en la religión de las personas que creen en Cristo él fue a través de los retos de inspirarse con una fe muy fuerte en Dios y estaba perdido y buscó a Dios y finalmente encontró la manera y él trae las historias de todos sus retos pero adentro de nosotros tenemos la memoria de que vamos a ser exitosos y esta historia de éxito nos inspira cuando la información se convierte en inspiración es muy estimulante el mundo estaban hablando acerca de sentirse inspirados después de haber sido traicionados y sabemos que Judas traicionó a Jesús y por su traición él fue crucificado pero si estamos conectados con Dios esto nos ayuda a no sentirnos traicionados a través de perdonar a los demás y de tener compasión con los demás podemos salir adelante y no esperar nada de los demás porque cuando tenemos expectativas nos traicionamos a nosotros mismos y habla de la importancia de la inspiración de la importancia de las celebraciones de la semana santa desde el domingo de ramos hasta el domingo de resurrección en el mundo occidental hablan de la inspiración que significa que tenemos energía elevada que la inspiración es la respuesta que llega y nos trae energía elevada es una idea que nos ayuda a tener inspiración y alcanzar exitosamente todo el universo nos da los puntos más importantes y el poder para ver la vida desde un punto muy bonito de una manera hermosa tener la posibilidad de ver en frente de mí mis hábitos y mis deseos que requieren la conciencia espiritual y la aspiración es en se basa en si se basa en ego entonces mi estado mental o mi actitud va a ser una de compararme con los demás competir y quejarme cuando nos liberamos del ego tal vez la tarea limita nuestra habilidad de estar inspirados necesito preguntarme a mí mismo como puedo seguir hacia adelante con el poder de la inspiración que me ayuda a progresar pero si mi aspiración es puramente espiritual basado estaré fuera de todo esto y estaré en lo que llamamos compasión y cooperación después lo que leímos en la diapositiva esta diapositiva es de las preguntas que la gente hizo y las respuestas de los facilitadores en el trabajo la gente no me aprecia no me inspira y me siento que me han dejado fuera de los grupos y que nadie le importa cómo me siento cómo puedo inspirarme encontrar inspiración y la respuesta es que en una situación que no te da inspiración en vez de buscar por la inspiración afuera de ti necesito buscar adentro de mí mismo por las ideas y la energía que me ayude a ser feliz y entender que no debo esperar la apreciación de los demás pero necesito encontrar la inspiración no necesariamente de otras personas y puedo de todas maneras apreciar a los demás y recordar que somos un alma y estar en conciencia del alma la otra pregunta es acerca de cómo puedo contrarrestar mis tendencias a ser descuidado y perezoso porque esto es el descuido y la pereza son los dos enemigos de la inspiración y la respuesta es reflexionar que lo que está sucediendo qué es lo que quieres si tú quieres que lo que está sucediendo continúe entonces tienes que cambiar tu comportamiento y si no estás feliz con lo que está pasando necesitas tomar pequeños pasos para hacer algunas cosas para traer la energía del cambio y necesitas inspirarte a ti mismo y pequeños pasos poco a poco te ayudan a tener a avanzar y que el descuido es la causa de que la inspiración y la pereza la inspiración desaparezca y la pereza es una consecuencia de no estar inspirado y necesitamos prestar atención porque es fácil estar inspirado y la falta de inspiración es lo que nos hace ser una persona perezosa espiritual pero nosotros estamos en un viaje en el sendero humano somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y la próxima pregunta es que si hay una manera de inspirar a las generaciones más jóvenes con estos temas de Dios y de la espiritualidad sin confundirlos acerca de sus creencias de Dios o sus ideas de Dios y la respuesta es que ayuda a cambiar la dinámica cuando la gente joven cuando hablas con la gente joven tienes que hablar como si estuvieras el que estuviera hablando fuera la versión más joven que tú eras en vez de ser la persona de la edad que tienes ahora eso ayuda a esos chicos a hablar sin de manera hablar y a escuchar de manera abierta necesitas conectarte con estos jóvenes y ver que ellos son curiosos y que quieren experimentar en vez de escuchar información tener la habilidad de poder alcanzar con las experiencias que has tenido en tu vida para que ellos también escuchen y se sientan inspirados y que es lo que inspira a todas las personas a venir a los bramacomores y la respuesta de Eric que es el director de Canadá fue que para él fue como una ballena algo fue el gatillo de algo naturalmente me inspiró a ser puro como las ballenas cuando cuando yo vi a dadi pra kashmani y escuché las enseñanzas de los bramacomores quería ser como ella puro y como esa versión de ella que de pureza y de que es un ángel y el hermano Eric de Nueva York también dijo que el entendimiento el conocimiento que él tenía antes resonaba con él de que él es un ser espiritual válida él no sabía que saber que no es él que tiene un alma pero que él es el alma y que es maravilloso reconocer cómo me veo a mí mismo de una manera beneficiosa y puedo tomar poder para aplicarlo en mi vida terminantes de tiempo entonces tengo suficiente tiempo para introducir a las dos personas que van a hablar el día de hoy gracias por estar aquí voy a hablar acerca de estas pocas líneas vamos a empezar con la hermana Gita ella es un instrumento muy y todos sabemos acerca de los temblores que sucedieron en la costa oriental de los Estados Unidos la hermana Gita nació en África ella hizo un sus estudios de pregrado en la escuela de comercio y de negocios y ella ha estado 45 años y ha sido la líder de todos los los Pramakumaris en el sur de California pero desde que la hermana Chandru dejó el cuerpo ella también ha sido un fundamental para las decisiones del norte de California ella vive en Los Ángeles pero viaja constantemente por toda California y la hermana Anjeni está hablando con nosotros desde la casa de la armonía y ella ha estado practicando Raya Yoga por más o menos 40 años si combino la experiencia tenemos 85 años de experiencia meditando entre las dos hermanas que van a hablar el día de hoy y yo siempre trato de hacer una introducción de las personas en la manera de un poema en este mundo tan rápido donde no hay tiempo para respirar estos dos hermosos ángeles de los Estados Unidos nos van a guiar y nos van a inspirar y con tu sabiduría que nos provoca muchos pensamientos hermosos que no tienen fecha de inspiración nos ayudan a hacer más esfuerzo y a respirar y nos ayudan a alcanzar todo lo que aspiramos y no podemos y nadie más puede y la vida no está ahí para retirarnos pero para fortalecernos a nosotros mismos en el moldearnos a nosotros mismos espiritualmente en el en el fuego del yoga que nos ayuda a liberarnos de la influencia del vampiro de maya el padre supremo siempre me quiere en su servicio para alcanzar un estado más y más alto gracias a las dos por estar aquí y el escenario es todo suyo la palabra es suya Om Chanti dice la hermana Anjani buenos días desde Nueva York y puede ser buenos anoches desde algunos lugares buenas noches desde otros lugares estamos muy contentos ahora puedo hablar por mí mismo misma estoy muy inspirada y muy contenta de estar aquí en este programa y es maravilloso estar aquí con la familia que siempre nos da la inspiración de estar presentes cada sábado en la mañana para que todo lo que se comparte también tu taller esta mañana me dio inspiración entonces todos han llegado esta mañana con mucha inspiración para compartir qué es lo que los ha inspirado para mejorar nuestra vida para ser mejores y yo pienso que Manush Bay y el equipo ustedes han sido una gran inspiración para todos nosotros cuando yo pienso de la inspiración y puedo reflexionar a mis días de la niñez y me pregunto a mí mismo qué es lo que más ha tenido impacto en mi vida aparte de disfrutar la vida y el tiempo con amigos y la bondad de mis padres qué fue lo que más me inspiró y siempre recuerdo a mi abuelita ella fue una fuente de inspiración muy poderosa que siempre me dio a me ayudó a crear los hábitos a en los brahma como les decimos sanscaras pero son los hábitos que el alma mantiene de en sí misma de crecimiento en nacimiento y la abuelita tenía más de 30 nietos y ella se aseguraba de despertarlos a todo de bañarnos a todos saber que todos estábamos limpios y nos enseñaba a cada uno de nosotros nos enseñaba el mantra del sol y después nos llevaba al cuarto de oraciones y después nos enseñaba no puedes levantarte y correr a clase y no podemos salir corriendo tenemos que caminar a cierto ritmo y tocar los pies de las personas mayores y estas enseñanzas especiales que ella nos dio y otro aspecto su vida fue una inspiración y vivimos en un área donde hay muchos caminos que no están pavimentados y cuando llueve hay mucho barro y vivíamos muy cerca del río entonces ella nos montaba en un bote y nos llevaba a la escuela en su bote y cuando era la época de tomar el té nosotros traíamos nuestra lonchera al colegio ella nos traía té y snacks y todos los nietos se convirtieron prácticamente en sus propios hijos ella siempre estaba velando por las necesidades de toda la comunidad y era una líder en el templo si necesitaban reconstruir el templo o si tenían eventos inspiracionales para los residentes ella siempre los inspiraba y ella siempre estaba inspirando a las personas a hacer algo dando la inspiración a nuestros padres de manera diferente de diferentes aspectos hubo épocas en las que habían muchos retos pero ella nunca se detuvo siempre siempre encontró una manera de seguir adelante y reflexionando nuestra vida y en muchas otras historias yo me doy cuenta que ella siempre ha sido una inspiración para mí cuando yo pienso de todos mis días yo me pregunto a mí misma qué es lo que me ha inspirado a mí qué es lo que he encontrado que me ha inspirado a disfrutar la vida que estoy viviendo en este sendero y me doy cuenta que la cualidad del amor es una cualidad que yo siento que amando a Dios es lo que me ha ayudado desde que yo era una niñita pero ahora que yo le pertenezco a Dios ha hecho una gran diferencia en esta cualidad de manera en que yo expreso y siento esta cualidad del amor ella me inspiró siempre a escuchar a la lección cada día en la vida porque así puedo vivir la vida de una manera hermosa y llena de experiencia algo que me ha dado a esa experiencia que no he tenido antes es como la lección del día de hoy las relaciones desperdiciables y las conexiones desperdiciales es lo que sacan la energía lo que roban mi energía espiritual y eso es lo que me inspira entonces algo se está incrementando porque estoy invirtiendo algo que es profundamente más hermoso que es el recuerdo cuando estoy compartiendo algo de mi sendero todo lo que he recibido de Dios los regalos que he recibido de Dios y puedo compartir esto con los demás y te puedo crear la inspiración y hay abundancia y puedo decir que en cada paso de nuestra vida hay cosas que nosotros vamos a sentir que personas que no me inspiran porque están haciendo las cosas de cierta manera y lo que he aprendido es que cada uno me está dando inspiración también cuando las personas están expresando algo que no es muy placentero lo que lo que veo lo que veo es que puedo transformar esto y que la calidad cualidad que de amor de respeto la cual la cual la cualidad de ver las especialidades de todos y en todo y esto es una gran forma de inspiración porque cuando la entramos en tenemos la tendencia de quedarnos atrapados en el pensamiento negativo pero necesito tener la posibilidad de encontrar beneficio e inspiración aquí en Nueva York yo vivo con la hermana Mohini y la hermana Mohini es una es una gran fuente de inspiración en mi vida y yo veo las las cualidades y los principios de la vida por los que ella rige su vida y ella ha demostrado en su vida uno de estos principios es el poder del silencio me doy cuenta que muchas veces ella hace pausa ella no da una respuesta inmediata ella le responde en otra ocasión y cuando ella emerge con el pensamiento y hay muchas cosas alrededor que yo puedo ver que la vida crea constante una constante fuente de inspiración mis hermanos y mis hermanas al mir a mi alrededor que vienen aquí a este centro de retiro y la vida tiene muchos tesoros que nos da a nosotros pero necesito verlos necesito ver a través de este de esta lupa y realmente yo veo que todos están haciendo y mi querida inspiración es la hermana Gita de los ángeles lo que me inspira de la hermana Gita es que cuando me hace pensar de sus 39 años en los Brahma Comorales y yo veo esas cualidades de esta alma que ha dado tanto inspiración y que ha florecido y ella siempre ha sido muy 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 gentil muy dulce siempre habla de una manera muy suave y ella es la mejor la más inspiradora yo fui a visitarla en noviembre y me enfermé y ella me cuidó como una madre cuida un hijo con mucho amor me trajo el desayuno a la cama y yo pensé oh ella es una inspiración podemos pensar de la inspiración en muchas maneras muy grandes mientras tratamos de entender lo que las cosas significan en nuestra vida este acto simple de amor de ayudar a alguien en un momento de necesidad esto es una fuente de inspiración y la hermana guita me ha inspirado verdaderamente en mi sendero por la vida en muchas de muchas maneras y estoy muy feliz de compartir esta charla contigo este momento y quiero escuchar de ti cuál es tu fuente de inspiración dice la hermana guita lo siento que tuviste que esperar tanto estaba esperando por Anjini Van para que llegara a este programa de Anjani y pienso que entiendes de acuerdo al drama y yo regresé a mi estado de niñez y dos símbolos llegaron enfrente de mí el el segundo era un ave volando y el primero no no lo escuché bien y yo la situación en África era muy mala en esa época mi padre pensaba que quería que sus hijas recibieran buena educación y mi papá nos mandó a la India y pude recibir mi educación en la India y recibí cultivación de mis sanscaras yo no quería ir a la universidad porque la universidad era para hijos hombres y mujeres y no había únicamente una universidad para mujeres y yo no quería ir a un college and he give me the example of the spider and he says see how many times spider climbed and how many times fall but he never give up to really reach that destination so if you not studied now in the life when you are moving forward then you will recreate in your life and by hearing that story I got that y al y después mi madre y heart to be like a bird like free y mi madre me decía que internamente tenía que ser libre como un ave porque como un niño o una niña siempre tienes esa naturaleza en la que te quieres enfadar pero mi madre nos enseñó no solamente con palabras pero como ejemplo también y así fue como llegué a este conocimiento espiritual y mi primera maestra fue Daddy Yankee y ella era la mejor maestra y gracias a mí y porque yo había vivido en una escuela de internado yo sabía que era vivir bajo estas reglas estrictas y entonces empecé a seguir trima las direcciones divinas de Dios para los Brahma Kumaris y pude adaptarme gracias a la ayuda de Daddy Yankee y después en 1994 cuando la hermana Chandro estaba en California y necesitaba una hermana más y también Mojini necesitaba una Kumari más en Nueva York entonces Daddy me dijo una vez deja tu trabajo y vete para América y en esa época y después porque Daddy nos enseñó siempre debes decir sí por favor Angie y y naturalmente drama Baba y drama te van a cooperar contigo y Baba me dijo que fuera y todo era no lo sé y todo era no lo sé no lo sé no lo sé y esa palabra apareció cuando yo estaba en el avión y en el siguiente momento un pensamiento poderoso llegó y tan pronto como sentí que este es el servicio de Baba y Baba es el que me ha atraído a América en ese momento me sentí en tanto que tenía tanto amor amor por Baba y que Baba es el que hace que todas las cosas sucedan a través de mí yo soy simplemente un instrumento y Daddy Gulzar me mandó a América me conecté profundamente con Daddy Yankee y también con Daddy Gulzar cuando regresé a San Francisco en esa época yo no sabía cómo ser una maestra de la de la tarea de los siete días y aquí Daddy Gulzar y Sister Chandu Ben y Sister Chandu dijo está bien todos los estudiantes van a venir vamos a tomar conocimiento nunca digas que no y yo le dije a Baba Baba somos los instrumentos yo no soy el que la que va a dar el conocimiento tú eres el que tiene que dar el conocimiento y yo vi cómo Baba era el que estaba dando la clase a través de mí Baba y Baba en esa época personalmente nos estaba dando esas bendiciones y nunca experimentes que estás sola o solo siempre va a dar hasta contigo y donde sea que tú vayas va a dar hasta contigo y no tienes que hacer servicio el servicio va a llegar a ti San Francisco y cuando llegué en el 95 en San Francisco solamente como dos o tres estudiantes y después sabía un poco de Maya cómo puedo sobrevivir de esa manera porque soy una persona que le gusta estar con otras personas otra vez la hermana me dijo tengo que hacerte una pregunta sea quien vea aquí necesitas considerar que eres un una a rayo y internamente necesitas sonreír y decir Baba me diste las respuestas de esta alma que has dedicado tu vida al servicio espiritual y sé que es lo que me gusta y que es lo que no me gusta estoy aquí para servir estoy aquí para compartir mis experiencias espirituales espirituales a través de mi ejemplo y de mis interacciones espirituales y esto fue lo que me inspiró cada alma tiene su propia belleza interna y debo únicamente enfocarme en la belleza interna de esa alma y esto también me dio la inspiración y aprendí de Abyak Babdada a través de la época que Abyak Babdada se estaba reuniendo personalmente con cada persona y desde el comienzo Baba venía llegaba a las seis de la noche seis pm de la tarde y Baba nos daba bendiciones y cuando Baba le da esas bendiciones a otros significa que esas bendiciones son para mí también y cuando esa alma tiene lágrimas en sus ojos esa Baba no los deja hasta que están contentos necesitas ver qué es el alma originalmente cada una de las almas tienen una belleza hermosa interna y necesito enfocarme naturalmente y si me enfoco en esa belleza su belleza puede salir a flor de piel y esa alma puede experimentar la felicidad por eso tantas experiencias que Baba nos ha dado y todos hemos tenido que aprender maravilloso todo lo que has compartido todas esas experiencias es importante recibir inspiración de la luz de todas las almas que han compartido sus historias con nosotros de una manera o de otra manera y nos sentimos inspirados ¿por qué? porque quiero ser mejor si me gusta de la manera en que yo soy necesito estar inspirada y cuando acepto la vida como mi destino o como lo que está sucediendo a mi alrededor no debo enfocarme en los errores de los demás o en las cosas que esta persona hizo o dijo en nada de esto no tengo que estar atrapado en mirar las cosas negativas de los demás pero solamente dejarme inspirar por sus cosas hermosas y positivas necesito ver mis retos y encontrar las gemas escondidas en esos retos y recibir estas estas evaluaciones espirituales que me ayudan a progresar a seguir adelante y que me da la inspiración y la energía para seguir avanzando en mi sendero espiritual y es fácil sentirse estancado y por eso necesitamos inspiración recibir inspiraciones por favor Gita Ben cuéntanos una historia inspiradora de Daddy Yankee o de Daddy Gulzar puede ser algo que ella te dijo o lo que tuviste lo que aprendiste de ver su estado lo que te ayudó a que tu sendero espiritual fuera un poco más fácil aprendí de las dos de las dos de Daddy Yankee de Daddy Gulzar el silencio una vez estaba con Daddy Yankee y Daddy tenía un dolor y ella me dio una señal de que necesitaba al silencio y ella cerró sus ojos y fue en silencio y ella regresó nuevamente a donde había dejado la conversación Daddy ¿cómo podemos hacer que este dolor desaparezca? en esta época cuando olvido el recuerdo de Baba como estamos en este minuto de silencio me desprendo de este dolor y no quiero y no quiero estar atrapada en el cuerpo y solamente quiero desempeñar el papel que Baba tiene para mí cuando tenemos un dolor entonces nos enfocamos en el dolor y el dolor se magnifica pero en vez de magnificar el dolor si recuerdo a Baba necesito recibir la fortaleza espiritual entonces cuando viene la enfermedad en el cuerpo siempre recuerdo como Daddy fue adentro de sí misma y se olvidó usaba muy pocas palabras ella siempre leyó nuestro silencio y entendió nuestro Drishti ella fue muy muy real una miembro de la realeza una vez recuerdo que estaba con ella en una experiencia personal estábamos en Los Ángeles y era un viaje muy largo 36 horas para llegar a Mount Abu y era más o menos cerca de la puesta del sol yo estaba que me dormía le agarré la mano y le dije voy a ir a mi cuarto y a descansar y Daddy me dijo no necesitas quedarte aquí en el cuarto de al lado y cuando fui al cuarto de al lado me quedé dormida y era como las 10 de la noche y Daddy le estaba preguntando a la hermana si ella se despierta va a tener hambre y ella dijo voy a tener la comida lista para cuando ella despierte y cómo va a saber ella que la comida está en la cocina déjala cerca de la cama para cuando ella se despierte pueda comerla y Daddy le dijo dónde tenía que poner el plato y qué era lo que podía poner en el plato etcétera etcétera y en la mañana cuando las hermanas compartieron la historia y yo cuando me contaron esa historia yo estaba llorando y yo dije pero quién soy yo que Daddy pone tanta atención para que yo pueda tener todo lo que necesito entonces como tú yo aprendí de ella cómo es importante tratar muy bien a todas las almas y durante ese tiempo una o dos semanas atrás yo experimenté que Daddy su comunicación era a través del y durante este tiempo y durante este tiempo y y y no mirarlo a él y en esa foto porque me pregunto ¿por qué estás preocupada? Daddy me dio la señal y él la segunda vez alguien vino a tomar decisiones y Daddy con sus vibraciones había otra foto no importa pasa lo que pase no debes a soltar tu felicidad y entonces yo estaba observando esto con esta señal no necesita las palabras pero con ese silencio ¿cuánto puedes comunicar? y los pensamientos desperdiciables Baba dice necesitamos poner una parada total podemos alcanzar podemos obtener podemos inspirar Baba todas las dadis había babdada ellos deben ser parte de mi mundo interno estas fueron las experiencias que yo tuve muy interesante y eso me recuerda que hemos hablado de Daddy Yankee y su método de como ella tenía que afrontar sus dificultades con la salud del cuerpo y recibió muchas dificultades y como ella iba en ese se sumergía en esa profundidad del silencio con Baba y ella siempre estaba presente para conducir la meditación en Ambridella y la meditación de la noche en todo el programa incansable yo también he tenido mis propios retos con la salud del cuerpo y es como una corriente de aire que te mantiene fresca y que no te deja sentirte influenciada y dejarte presionar por lo que le está sucediendo al cuerpo y aprendiendo de nuestras hermanas mayores como ellas nos han inspirado cuando ellas han tenido que atravesar los retos de los problemas de la salud del cuerpo como puedo estar en mi propia luz en sentir esta relación que me ayuda para que todo sea fácil y natural y Daddy Yankee era una gran fuente de inspiración para mí y cuando yo había salido del hospital durante la época que yo tenía quimioterapia y yo estaba en el hospital todo el tiempo muy frecuentemente y tenía una reacción alérgica al tratamiento y no podía terminar el tratamiento y Daddy me dijo cuando me vio cuando yo había salido del hospital tengo que ir al hospital yo estaba saliendo para la Villa de la Paz y me dijo tú eres una conquistadora de la materia y eso se ha quedado conmigo esto ha sido una bendición esto ha sido una inspiración y la otra es cuando ellos hablan de esta inspiración sus palabras no me están diciendo nada pero son sus bendiciones es lo que me da la fortaleza lo que me da inspiración y me da el poder y me inspira porque esos momentos cuando otras dificultades llegan yo me doy cuenta que puedo enfrentar todos estos problemas que llegan gracias a sus bendiciones y puedo atravesar estos problemas y cuando yo pienso de la historia de mi abuela yo siento que las semillas que ella sembró en el alma a todos los todos 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 estos hermosas cosas ella soa las hermosas que estar aquí en New York no estoy en la casa o solo en la casa de papá de papá pero estoy aquí en New York porque Mohini está aquí y de course ella es la coordinadora y ahora está hablando de la coordinadora regional y de la cabeza administrativa de la organización y así hacer este trabajo trae muchísimas circunstancias que tienes que enfrentar en el drama y necesitas estar inspirada en ti mismo y en esas almas como ellos desempeñan su papel y cuando yo pienso en Didi yo pienso que ella desempeña su papel de una manera muy interesante y digo interesante porque hay mucho a ella ella está totalmente desapegada de la conciencia del cuerpo y está totalmente conectada con el ser supremo y toma los ejemplos de las hermanas mayores de brahma baba el fundador de la organización de sigue sus pasos de cómo ellos lograron su alcanzar estos niveles espirituales tan altos que fue lo que ellos hicieron para implementarlo en sus vidas y seguir sus ejemplos entonces nosotros no pertenecimos a una organización eso es lo que yo pienso nosotros le pertenecemos a Dios y lo que Dios ha creado para nosotros y nos ha enseñado hemos tomado esto para organizarnos a nosotros mismos para servir esta yagya de yagya es todos nosotros sirviendo juntos en este espacio de amor de paz de felicidad y más importante el espacio de la pureza y todos nosotros llegando a este espacio hermoso que es lo que estamos creando para el mundo estamos creando todos y cada uno de nosotros en este programa y algunos van a escuchar a esto yo soy una fuente de inspiración para el mundo necesito recuerdo que todo lo que pienso todo lo que hago todo lo que pienso todo lo que hablo cuando estoy en la conciencia de quien verdaderamente soy yo a quien le pertenezco a donde voy en este sendero voy a darme cuenta de que voy a encontrar la inspiración que va a emerger fácilmente y naturalmente no tengo que buscar por la inspiración no tengo que pensar en la inspiración no necesito estar totalmente confundido la inspiración llega y crea experiencias y crea lo que me va a llevar a un lugar a más avanzado a nivel espiritual y esto es realmente lo que nosotros queremos alcanzar queremos llegar a este lugar entonces vamos a descubrir y a encontrar juntos todos los días puedo cambiar mi visión si va a si va de manera equivocada y puedo cambiar y si esto no me está ayudando déjame tomar un momento para descubrir que algo está ahí y que algo quiere ofrecerme necesito encontrar esto necesito dejar a me mover a mí mismo a ese lugar de silencio donde puedo experimentar lo que quiero experimentar para cambiar las circunstancias en mi vida que me remueven de tener una vida de inspiración por mí mismo por los demás en todo lo que yo hago no estoy segura de que más tiempo tenemos tenemos 15 minutos más dice el doctor Manoj muchas gracias entonces hermana Gita en tu vida personal cuál es la cualidad que tú encuentras que tú tienes que algunas veces hace que nuestra bondad está siendo retada y cuáles son los métodos que tú usas para mantener tus cualidades a pesar de los a pesar de los retos sin importar sin importar cuál es la situación el poder del silencio dice la hermana Gita y lo que realmente hay yo aprendido de Dadi Gulsar en una época estaba sucediendo COVID y habían muchos anuncios de Madhuban y la y la salud de Dadi Gulsar estaba en un estado deplorable y estábamos meditando para que ella mejorara y Dadi se convirtió en un instrumento y gracias a eso todos tuvimos la oportunidad de tener más poder en el yoga en esta época que había tanta negatividad y tanto dolor en el mundo y gracias y gracias a esto por el poder al poder del silencio que nos dio que recibimos de Dadi Yankee y esta meditación logramos crecer espiritualmente Dadi se convirtió en nuestro instrumento en esta época y la práctica que yo aprendí de ella fue estar desprendidos del cuerpo yo no soy el cuerpo yo soy un alma soy un alma y estoy en el estado de conciencia del alma conectado con Dios y ya desde el 69 hasta el 2017 Baba le dio el amor incondicional a todos los hijos de Dios a través de estar desapegada del cuerpo y siempre que recibía cualquier tipo de reto el haber estado desprendida del cuerpo y de las relaciones del mundo corporal esto fue lo que le ayudó a ser una inspiración para todos los hijos espirituales de Dios y no es fácil es una práctica de que toma tiempo y práctica y necesitamos entender cuál es el papel que nos ha dado el ser divino Dios para practicar en este sendero espiritual y ahora hablando de la hermana Chandru que cuando ella estaba enferma ella siempre traía tres palabras que me inspiraban siempre decía que somos estamos llenos de fortuna cuando somos bramines podemos ver que estamos recibiendo este amor espiritual y esto esto es el fruto del buen karma que hemos hecho en otras vidas ella también siempre dice debes ser amorosa y ella siempre tenía mucho amor y siempre cuidaba mucho por todos los hijos de Dios y nos dio tanto tanto amor y cualquiera no importa quien sea que viene en frente de mí en frente de mí y si ellos me están presentando retos o si me están ayudando tener respeto y tener amor por estas personas y sus memorias en algunas áreas las palabras no estaban saliendo de la boca y su sonrisa divina ella dice no importa ella nunca se sintió culpable porque las palabras de inspiración no llegaban ella siempre tenía una sonrisa y no importa cuáles son los retos que vienen de nuestro exterior nunca dejamos ir nuestra divinidad nuestra espiritualidad y nuestra práctica espiritual solamente puedo decirle a todos ustedes que siempre tenemos muchas conversaciones con Dios el ser supremo baba pero ahora necesitamos escuchar a baba y necesitamos escuchar a nuestro corazón sabemos verdaderamente cuál es la pregunta cuáles son los retos que vienen de afuera muchas veces sabemos esto pero muchas veces no tenemos courage o no tenemos y también estamos atrapados en la negatividad pero necesitamos escuchar el significado cuando escuchamos a nuestro corazón vamos a saber qué es lo que necesitamos decir y cuando escuchamos la palabra de Dios él siempre nos está dando la inspiración de qué debemos hacer o no hacer y cuando escuchamos estas dos cosas nuestro corazón y las enseñanzas de Dios entonces siempre nuestra vida va a ser mucho más simple más fácil y de esta manera podemos vivir nuestra vida en el sendero espiritual y la hermana Janie dice que ella también empieza de la inspirado a ella ella puede decir que cuando no puede sentirse inspirada por sí misma ella puede estar inspirada por la gente a su alrededor y las cosas que están en el en el fogón de atrás en ese momento necesitamos tener celo y entusiasmo por nuestro avance espiritual siempre ver que ahora está hablando de que visitó el gran cañón está hablando en la primavera y que las flores es el momento en que las flores están abriéndose los capullos de las flores están abriendo y que puedes sentir el perfume de las flores y que la naturaleza está mostrándonos este mundo tan hermoso hay muchas cosas por las cuales podemos estar inspirados pero necesito ver verlo y solamente ver a mi alrededor que hay muchas cosas por las cuales necesito recibir inspiración y pienso que vamos a tomar dos minutos más para tener recuerdo y nos vamos a sentar en silencio y vamos a ver qué es lo que tengo adentro de mí misma en este momento que me da inspiración puedo sentir inspiración para convertirme en la maestra de cómo es que uso este cuerpo puedo estar inspirada saliendo a caminar en la naturaleza y siento inspiración cuando estoy en la compañía de las personas que causan dificultades en mi vida y cuando veo que no hay nada que sea dificultado solamente falta de inspiración necesito encontrar la conexión con la inspiración que me ayude a ver las especialidades y la belleza de estas almas y todo esto cambia en un segundo entre más yo recuerdo que los cambios han sucedido en un segundo yo veo que esto se convierte en una fuente de poder se convierte en la fortaleza con Dios estar con Dios y recibir el poder de Dios así sea de la manera de la sabiduría o en la manera de un pensamiento puro en la forma de sentir y experimentar esto que el alma necesita para sentir inspiración yo necesito estar en este tipo de conciencia recordándome a mí misma que la inspiración es la respiración de mi vida de encontrar esa unión vivir en unión y en comunión con Dios todos los días encontrar mi conexión con Dios en mi corazón y vamos a tener este sentimiento de gratitud con todas las almas del mundo con todas las cosas que llegan enfrente a mí en la vida de cualquier forma que lleguen hay que dejar que el corazón diga gracias gracias por ser mi inspiración para convertirme en una persona mejor y estos son 30 segundos en los cuales nuestro corazón habla y nos dice a todos que necesitamos estar con Dios y a todos nos un chantí un chantí un chantí gracias a todos ha sido muy lindo estar con todos ustedes el día de hoy y el día de hoy le pido a la hermana claudia que proponga sus palabras de agradecimientos un chantí dice la hermana claudia buenos días es muy lindo tenerlos ustedes aquí con nosotros es una gran inspiración y escuchando acerca de sus historias desde la niñez puedo ver qué podemos usar todo el tiempo que estamos en este cuerpo podemos recordar todas las cosas que nos han dicho y podemos estar inspirar e inspirados y me encanta ver a la hermana que siempre está tan en el estado del alma desprendida llena de amor y cuando atravesamos dificultades recuerdo a daddy cuando yo me estaba reuniendo con ella y yo estaba con mi esposo y daddy estaba muy 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 débil muy frágil y alguien estaba diciendo a daddy que había mucha gente esperando esperando la y ella se levantó y yo dije pero cómo puede ella ir ella está muy muy frágil y muy enfermita pero ella se levantó y fue y cuando estaba ahí era otra edad y cuando llegó allá estaba llena de fortaleza y eso me inspiró muchísimo no importa qué es lo que está pasando en nuestra vida necesitamos a superar sea lo que sea que tenemos que superar y seguir adelante y entonces a los retos siempre están llegando de afuera y por eso siempre necesitamos estar en conciencia del alma y recordar los ejemplos del de sap del desapego de la conexión de los ejemplos de la conexión en silencio de nuestras hermanas mayores con dios ha sido muy inspirador escucharlas a las dos el día de hoy muchas gracias muchas gracias es fantástico verlas gracias hermana claudia y antes necesito pedirle a la hermana año que por favor tome la foto y voy de foto de hoy y voy a hacer los anuncios del día de hoy y entonces tenemos el episodio 88 médica lube de simpatía y empatía en paramedics y qué es lo que episodio 88 que es empatía y que simpatía y la hermana muera nos va estar en este programa desde argentina nuevamente mente y tenemos a las hermanas que son lo que existen hermanas espirituales pero también hermanas a hermanas espirituales pero también hermanas que comparten madre y padre y tenemos a esto y vamos a empezar este vamos a revisar las murles de que todas las murles que hablan de simpatía y empatía y este es el calendario para este mes y se los vamos a mandar vía email de ahora el hermano promociona nuestras las direcciones de internet y los canales de youtube y las a watch the ones which you missed and kindly share your comments and feedback if any por favor compartir a comentarios y el feedback la palabra la hermana no es es tiempo para tomar una foto de recibir inspiración de nuestras hermanas mayores en espiritualidad que nos recuerdan de chandrubben y de mojini diri heart is full inspired then show the smile open your video you like to view the photo everyone yes i got the photo thank you thank you thank you thank you so much so we have already had gracias a todos y vamos a tomar triste por un minuto y después nos vamos gracias a todos mi present so let us begin to dance with the grace beauty the grace and beauty we are so open up the heart that sees this presence so divine and all the light in every wine let your beauty shine now is the time to sing out loud the joy inside the presence that's so divine so let us begin to dance with the grace the beauty within the grace and the beauty we are so open up the heart that sees this presence so divine behold the light in everyone let your beauty shine so thank you so much once again thank you 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 Gracias por ver el video.